Quienes ya están sentados aquí en el estudio del séptimo día son ni más ni menos que el neurocientífico y diputado, quien te dice candidato a presidente, Facundo Manes, y también el intendente de la capital, Ulpiano Suárez. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por haber venido. ¿Cómo están? Buenas noches a los dos. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Por supuesto. ¿Los han recibido bien? ¿Facundo? Muy bien, muy contentos de estar en Mendoza. Nosotros contentos de recibirlos a ambos, de poder dialogar. Mañana van a tener una charla en la Plaza Independencia. Facundo tiene una apretada agenda política, así que nos vamos a meter ya con el programa. Rosy Yaguz, ¿redes para esta noche de séptimo día? Bueno, claro, como siempre estamos para que podamos intercambiar mensajes en arroba séptimo y en bajo día. En ese lugar pueden dejarnos todo lo que quieran. Y además estamos con el hashtag Manes en 7D. De esa forma empiezan a opinar entonces en nuestro Twitter, porque hasta las 23.30 hacemos 7D. Los dejaron el piano fuera del hashtag, pero bueno, el piano ya ha venido acá en otro. Hoy Manes es nuestro invitado a nivel nacional. E insistimos, hace un ratito Galo Limón, figura internacional, como bien decía Rosana Villegas, sentado aquí con nosotros. Gracias por venir. Le voy a saludar de vuelta. Un placer. Como la quinta vez en la noche. El piano también. Muy bien. Varias preguntas. La primera es si va a ser o no candidato a presidente el año que viene, como tanto se ha dicho. Yo tengo la convicción y la determinación de impulsar y trabajar en un espacio que transforme a la Argentina. Creo que ese espacio no puede ser de los extremos. Ahí estaremos hasta el final. ¿Qué significa respecto a si va a ser o no? Bueno, que tengo la determinación y la convicción de liderar un espacio que transforme a la Argentina. Y la sociedad me pondrá en el lugar que ella considera. Pero vamos a trabajar para que haya una alternativa que salga por arriba del laberinto, de esta grieta que nos empobrece, nos embrutece y nos atrasa. Y en el marco de ver si está o no, que sabemos, falta mucho tiempo y tiene un gran bagaje de cosas detrás, ser o no ser presidente, ni más ni menos. Pero bueno, genera mucha expectativa. Se ha hablado también de la posibilidad de que juntos por el cambio, en el espacio en el cual está inserto el radicalismo, pueda llevar fórmulas cruzadas, pueda llevar o a un radical a la presidencia y a alguien del PRO a la vicepresidencia, o viceversa. ¿Usted estaría dispuesto a ocupar ese lugar si fuera vice de, por ejemplo, Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? Yo creo que una de las dificultades, de los errores que se han cometido en el 2015 y después en el 2019, fue hacer alianzas por encuestas para ganar elecciones. En el 2015 se hizo una alianza para ganarle al kirchnerismo, y en el 2019 se hizo una alianza para ganarle al PRO o a Cambiemos. Y no se pudo transformar la Argentina. No fue un buen gobierno el de Cambiemos, y es un desastre este gobierno. Creo que la responsabilidad, ante tanto hartazgo, como bien definías vos en tu editorial, tanta tristeza, tanta resignación, no es unirnos para ganar una elección. Porque ya se vio que se ganó una elección y no se pudo transformar la Argentina. Se ganaron dos, de hecho. Por eso, yo creo que el año que viene se va a votar a favor. Yo creo que el año que viene se va a votar lo nuevo frente a lo viejo y a favor. Porque venimos votando en contra de algo. Y para eso hay que hacer un acuerdo programático. Un plan de gobierno, un plan de país. En un momento de gol, uno de los líderes de la Francia moderna, se preguntó, ¿cuál es la idea de Francia? Y nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es la idea de Argentina? ¿De qué vamos a vivir en 5, 10, 15 años? ¿Cómo vamos a generar riqueza? Y ese plan de gobierno tiene que ser explicitado en la sociedad. Por eso estamos recorriendo. Mañana con el piano estaremos en la plaza hablando de ese sueño colectivo, de ese destino común. Coincido con lo que vos dijiste en la editorial de salir por arriba del laberinto, de esta grieta que nos empobrece, nos embrutece e impacta en la economía. Porque el riesgo país de Argentina en los últimos meses fue parecido al de Ucrania, que está en guerra. Y nosotros no estamos en guerra, pero hay una falta de confianza, de destino común. Y con respecto a las fórmulas cruzadas, yo creo que hay un nuevo radicalismo que se puso de pie, que quiere liderar la coalición, que quiere ampliar a otros sectores, a votantes de otros sectores defraudados con el Frente de Todos o defraudados con Cambiemos. Y yo creo que el radicalismo está en condiciones de liderar la coalición electoral del próximo gobierno y vamos a trabajar para eso. Se debe definir un candidato del radicalismo. Está Alfredo Cornejo, está Gerardo Morales, puede ser Valdés también el gobernador de Corrientes. Gobernamos exitosamente tres provincias. ¿Pueden ser Manes? Por supuesto que hay muchos candidatos del radicalismo, pero lo importante es que el radicalismo ha entendido una cosa, que los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no se renuevan, si no se adaptan a la realidad, si no le hablan a los jóvenes, si no hablan de los temas actuales, si no incorporan nueva gente. Y en ese aspecto, el año pasado el radicalismo lo que hizo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde ampliamos la coalición y le ganamos al peronismo por primera vez desde el retorno de la democracia al peronismo unido, fue eso, fue ampliar, decir acá estamos, queremos ganar el liderazgo de la coalición y hay que trabajar mucho para eso. Pero está en una situación histórica el radicalismo, como lo estuvo en los 80, porque en los 80 fue el último salto civilizatorio de la Argentina. Antes de los 80 nosotros vivíamos resolviendo los problemas políticos, económicos y sociales con violencia. Hace 40 años que nosotros resolvemos los problemas dentro del marco democrático, eso fue un éxito colectivo, pero fue impulsado por un radicalismo con un liderazgo que nos convocó a todos como fue Alfonsín. Desde entonces fracasó todo económicamente, fracasó Alfonsín, fracasó el menemismo con la cobertividad que estalló en el 2001, fracasó el kirchnerismo con 50% de pobreza. En lo único que fuimos exitosos fue el marco democrático. Hoy necesitamos un nuevo salto civilizatorio. ¿Cuál es entrar a la modernidad? Al progreso, a los desafíos del siglo XXI, a generar riqueza. En los 80 el dilema era dictadura versus libertad. Hoy el dilema es más decadencia o progreso. Y yo creo que esa nueva mayoría social, que pueda tener una mayoría legislativa para transformar a la Argentina, porque esto no lo hace nadie solo, no puede venir de los extremos. Y yo creo que hoy hay dos espacios políticos mayoritarios, el de Cristina Kirchner y el que lidera Mauricio Macri, y yo creo que no es bueno para el país que no se genere una nueva mayoría que salga por arriba de esta grieta. Así que trabajaremos para eso. Bien, bien. Completo e interesante el abordaje histórico. Quiero hacer una pregunta, bueno, Rosana y Agustina, las dos. Bueno, pero en ese contexto de ir buscando y salir de la grieta, salir por arriba de este laberinto, como usted plantea, para algunas figuras del PRO siempre hay un límite. Cuando le preguntan a quiénes podrían agregar, hablando de dirigentes, dentro de ese pacto político o dentro de esa posibilidad o esa oportunidad de estar todos juntos generando un proyecto de país. Insisto, para algunas figuras del PRO el límite quizás son algunos dirigentes del Frente de Todos. ¿Hay un límite para Facundo Manes? ¿Hay algún dirigente que no debiera estar adentro pensando ese proyecto de país? El tema es que yo lo veo al revés. Yo veo que acá tenemos que discutir ideas. Y tenemos que ir al voto de la gente. Cuando yo hablo de una nueva mayoría social, no hablo tanto de una reunión de dirigentes en un lugar oscuro arreglando si hay pollo o pasta en el menú el año que viene. Yo estoy hablando de que el votante de un sector que está defraudado y del otro que también se siente no representado, se unan en un propósito común, en un nuevo paradigma. Entonces yo creo que el que se imponga el año que viene va a tener que tener el voto de diferentes sectores. Pero esto para mí no es de arriba para abajo. Yo creo que es una discusión de ideas. La coalición Cambiemos y la coalición del Frente de Todos han fracasado en parte porque fue una alianza para ganar elecciones, pero no fue una alianza de ideas. Yo creo que ahora la sociedad no nos perdonaría si no discutimos qué modelo de país, qué acuerdo programático tenemos. Y tenemos que unirnos en base a eso. Y el apoyo tiene que ser de todos los sectores. Eso está claro. Pero también la grieta existe. O sea, negar que existe la grieta sería como un punto de partido incorrecto considerando además que hay dos estilos de países completamente distintos que piensan unos y piensan otros. ¿Cómo se llega al medio? No, no. El medio no existe. El medio no existe. El centro es imposible porque si él es de River y yo soy de Boca, no hay medio. No podemos ser mitad de River y mitad de Boca. Lo que nos une es la selección argentina. Entonces, ¿qué nos unió? En la democracia, en la reconstrucción democrática. Yo estoy hablando de que para que Argentina salga necesita un consenso de entrar a la modernidad. Acá todavía no definimos si somos un país capitalista o promercado o antimercado. Todavía no tenemos definiciones básicas de país. Entonces, este salto civilizatorio que necesita Argentina requiere de una mayoría social. Que entienda que más allá de las diferencias que tenemos, el desafío es mucho mayor. En la democracia nadie dejó de ser peronista. Nadie dejó de ser conservador, socialista o radical. Pero todos entendimos que teníamos que entrar en la democracia. Yo lo que digo es, yo no pretendo, aparte conozco la mente de las personas, de las sociedades, cómo funciona. La grieta existe en todos lados. En Estados Unidos hay una grieta más feroz que acá. El Brexit en Inglaterra fue una... Es más feroz que acá. En varios lados. En España se quieren ir los catalanes de España. Ahora, ¿qué pasa en esos países que se desarrollaron? Había... Nadie discute la generación de riqueza, el mercado, la ley. Acá la grieta nos ahoga y no nos permite pensar algo por encima de la economía. Pero Facundo, ¿cómo se hace en este contexto absolutamente argentino, digo, para poder sobrepasar la grieta? Si en realidad uno ve las propuestas de muchos de los referentes que incluso pretenden competir por la presidencia el próximo año y te das cuenta que lo que justamente alientan es oponerse al otro, como lo planteabas. Esto, yo no soy esto, soy esta otra cosa. Yo no soy kirchnerista, yo no soy macrista. Macrista, yo no... ¿Cómo se hace en este contexto absolutamente argentino, para reforzar lo que te pregunta Agustina, para poder sobreponerse a la grieta y salir airoso? Bueno, acá van a tener un consultor político internacional. Él le va a explicar que para ganar una elección hay que apelar al tribalismo, porque los seres humanos somos tribales. O sea, que estos líderes que apuestan a la grieta y al tribalismo son exitosos electoralmente, pero para el país es un desastre. El desafío... Lo hemos probado ya. El desafío de salir por arriba del laberinto genera menos atractivo, pero es el desafío que tenemos. Nosotros no vamos a desarrollarnos ni encarar el progreso con esta división. Fíjate un ejemplo. El del riesgo país parecido a Ucrania es producto de la grieta, porque nosotros no tenemos una guerra acá, no tenemos tanques en las calles, no tenemos bombas. Bueno, el 2,5 extra de inflación que tuvimos de un mes al anterior tiene más que ver con una grieta política interna del gobierno que con un elemento coyuntural económico. Para algunos, quizás no es así. Y fíjate otro tema, que es la inflación. Vamos a la inflación, que es un tema que nos preocupa a todos, que es concreto. ¿Cómo influye la grieta en esto? El fanatismo, el tribalismo. Los economistas liberales dicen que la inflación es por el déficit fiscal y por la emisión. ¿Estamos de acuerdo? Los economistas más ligados al peronismo te dicen que la inflación es en general... Especulación. Y también por la capacidad o la necesidad del país de generar divisas para el crecimiento argentino y demás. Sí, sí, sí. Al haber dos diagnósticos diferentes, cuando cada uno llega al poder, usan un tratamiento diferente. Totalmente, sí. La inflación es multicausal y necesita lo que hizo Israel. Lo que hicieron es un consenso. Israel, ahora vemos un Netflix de Simón Pérez donde todo el mundo habla de cómo bajó la inflación. Hubo un consenso político. Pero hubo una salida ortodoxa en casi todos esos ejemplos. Israel es uno de ellos. Pero con apoyo... Bolivia es uno de ellos. Brasil es uno de ellos. Todos tuvieron una salida ortodoxa al proyecto. Pero con consenso político. Sí, sin duda. Ahí seguimos con este tema. Yo quiero preguntarle a Olpiano y darle la bienvenida a la charla con dos puntos. Uno externo y otro interno, que es de lo que hemos estado hablando. Externamente, el intendente de la capital es alguien que mira mucho afuera, que de hecho, dentro o frente, y fuera de los micrófonos dice qué pasa en París, cómo está avanzando tal o cual ciudad en el mundo y trata de más o menos ligarlo a lo que es Mendoza y la capital de Mendoza. ¿Qué ve de todo esto que está ya superado hace décadas en el mundo y que la Argentina sigue patinando en ese barro? Y segundo, Facundo ha hablado casi todo el tiempo desde que llegó de generar el diálogo, de confiar, de creer realmente que el diálogo produce algo. En Mendoza no parece haber un gran diálogo entre las dos grandes expresiones políticas. Es un problema para el desarrollo de la provincia, eso y la anterior. ¿Qué ve afuera que se podría estar resolviendo desde hace años acá? Bien, en este mundo en el que vivimos, que es un mundo globalizado, tenemos mucho para aprender de lo que están haciendo en otras ciudades. Hablabas de París, pero hablemos de Santiago de Chile, de Montevideo, de Barcelona, de Málaga. Ahora estuvo en Bogotá. En Bogotá, en Bogotá. Hay mucho para aprender de las experiencias de gestión de otras ciudades y fundamentalmente una ciudad como Mendoza, que es una ciudad capital, corazón de un gran área metropolitana. Y digo que el mundo que vivimos es un mundo de ciudades. Eso hay que tenerlo presente y tenemos mucho para aprender y para compartir. Y bueno, vemos que otras ciudades han avanzado en una agenda de sostenibilidad, de desarrollo económico, pero nosotros, aún en este contexto nacional, no nos resignamos de la gestión. Planteamos a los vecinos de la ciudad una ciudad sostenible, un modelo de ciudad, una gestión de triple impacto, involucrados con el desarrollo económico y vamos a hablar seguramente de la importancia de la economía del conocimiento para los tiempos que vienen, involucrados con la inclusión social. No podemos estar ajenos a lo que sucede en la ciudad, en el Gran Mendoza, en el país. En la periferia incluso de su propio departamento. Obviamente, obviamente, sabemos que la pobreza golpea, el desempleo, así que nos involucramos también con esa agenda para generar oportunidades, pensando al desarrollo económico como un concepto mucho más amplio y superador del crecimiento económico. Nosotros queremos generar crecimiento para que haya oportunidades, para que los jóvenes encuentren aquí oportunidades y que no miren a otras ciudades o a otros países para ir a encontrar. Y respecto a esto que había quedado fuera de la gestión, en lo que es estrictamente político y en ese sistema de tensiones, el peronismo acá dice no hay un diálogo y obviamente que ellos dicen tiene más culpa el radicalismo que nosotros en esa falta de diálogo. usted como actor político, usted como actor político, intendente, persona fundamental en el armado incluso federal del radicalismo, ¿ve que esa falta de diálogo tiene algo de autocrítica para hacer? ¿Qué falta por ustedes más que por ellos? Estamos hablando, Julián, de un país que está golpeado por una crisis económica, social, una crisis de valores. Eso indica que no podemos seguir haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Por eso la necesidad de esta mayoría que habla Facundo, la necesidad de los consensos, que son necesarios esos grandes acuerdos entre la dirigencia, por eso desde mi lugar siempre he apostado al diálogo. Claro. Ahora, ¿cómo se apuesta al diálogo Facundo cuando vos tenés dirigentes como Lilita Carrió que forma parte de Juntos por el Cambio y que en los últimos días ha sido tan polémica con las declaraciones y hay tanto enojo sobre todo dentro del PRO por lo que ha dicho? ¿Cómo se hace para llegar a un diálogo con eso? Yo veo a una parte importante de la dirigencia totalmente desconectada de la realidad. La sociedad está triste, si vos me decís cómo está el argentino hoy, está con el alma rota, estamos con el alma rota porque venimos de una decadencia crónica. La democracia no nos pudo dar progreso, prosperidad, no nos educó, no nos alimentó, ni nos dio salud. Nos dio democracia, pero tenemos el desafío ahora de encarar la prosperidad y veo una dirigencia peleándose por mezquindades, por poder, por algo que la gente no entiende, es muy triste. Yo creo que en la sociedad hay un gran hartazgo y hay una necesidad de un cambio de mentalidad colectiva, un cambio de ciclo. Yo no veo tanta grieta en la sociedad, la sociedad quiere trabajo, la sociedad quiere prosperidad, quiere que los chicos no se vayan, quieren seguridad, quieren un rumbo, incluso quieren, muchos sabemos y saben la gente que nos va a costar tiempo, pero quieren sentirse parte de algo que avanza. Estamos patinando en el mismo lugar de la rueda hace décadas en la Argentina. Yo veo que a veces hay pelea entre dirigentes, pero que no tiene nada que ver con lo que la gran mayoría de la Argentina quiere, que es prosperidad. Pero al mismo tiempo, digo, está bueno profundizar en el porqué de esas declaraciones, ir un poquito más allá, más allá de negarlas, que fue lo que salieron a decir muchos dirigentes desde el PRO, sobre todo, dijeron no vamos a hablar más del tema, como que querían directamente eliminar ese capítulo de Lilita Carrió. Claro, se negaron y encima subestimaron porque las decía Carrió que normalmente es incendiaria. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, pero no fue solamente contra la gente del PRO, también disparó contra varios cabezas del radicalismo, digo, contra el mismo Morales. Digo, a uno le da la sensación de que la política tiene problemas, problemas que están relacionados con la transparencia, problemas de los que se habla muy poco, de los que se pone poco sobre la mesa y de repente son quizás cosas que también tenemos que hablar y tenemos que poner sobre la mesa. Pero la doctora Carrió pertenece a un partido que es la coalición cívica y el PRO es otro partido del que yo pertenezco y el que no pertenece. El año pasado yo demostré con mucha gente, incluso con la ayuda federal de todo el radicalismo, de que había que cambiar el concepto de lo que fue la coalición Cambiemos, que fue el PRO liderando. El mismo expresidente Macri, lo cito a él, dijo, esto no es una coalición de gobierno, fue una coalición electoral. Sí, sí, está claro. Entonces, ¿cómo funciona una coalición? Ustedes pueden ver, ustedes son expertos, pero la gente que no le interesa tanto la política puede ver algunas series de Netflix, Borgen, por ejemplo, donde se ve que las coaliciones se ponen de acuerdo en un trazado grueso del país. Nosotros claramente no coincidimos con el kirchnerismo, que es un modelo más parecido a lo que fue el modelo Santa Cruz, Formosa, donde el Estado influye en los medios, en las empresas privadas, en la justicia, aliados con Nicaragua, con Cuba, con Rusia. Ese modelo no queremos. Estamos de acuerdo con el PRO y la coalición cívica en un trazado grueso del país. Eso se va a tener que el año que viene transparentar en el liderazgo. La sociedad va a tener que elegir proyectos diferentes de cada coalición, de cada partido. Las famosas internas. Claro, que esto no pasó, la coalición de Cambiemos fue el PRO que gobernó. Ahora el radicalismo va a dar pelea. Sí. Va a enfrentar. Con quizás Facundo Manez a la cabeza. O hay mucha gente. Pero el radicalismo va a ganar un lugar. Yo fui crítico del PRO también. Macri dijo que iba a unir a los argentinos y salimos más divididos. Que iba a luchar contra el narcotráfico, que iba a reducir pobreza cero. No convocó a un pacto nacional. Bueno, yo estoy de acuerdo en la coalición con un trazado de país republicano, moderno, inserto en el mundo. Pero tenemos diferencias y las coaliciones son buenas. Es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. El año pasado muchos me decían Facundo, no hagas la interna porque sos funcional al quimerismo. Y yo, no, si vamos con lo mismo del 19, perdemos. De hecho, fuimos a una interna y entre los dos le ganamos al peronismo unido desde la democracia no había pasado de eso. Ahora, para aportar algo cortito a eso, digo, el primer escollo que tienen que sortear con esta idea que estás desarrollando es el mismo internismo dentro del radicalismo. No, ¿por qué? No puede haber internas. Sí, claro, pero si hay algo que me parece que el radicalismo tiene históricamente arrastrando, me tocó cubrir la convención del 2019 y nunca había palpado tantas divisiones del radicalismo. Digo, me parece que hay que unificar primero eso también para poder ir y decirle a la coalición o al PRO, señores, nosotros queremos liderar esta coalición. Mirá, el año pasado cuando los líderes del radicalismo, Alfredo Cornejo entre ellos, me fue a buscar y me dijo, tenés que, sería bueno que te presentes en la provincia porque muchos especulaban que el kirchnerismo iba a ganar el año pasado, en mayo del año pasado se especulaba que en octubre iba a ganar. Siempre se especula que el peronismo va a ganar Buenos Aires. Entonces, yo dije, bueno, lo dije en un acto que se hizo en el Comité Nacional y lo dije en ferro después de la gran elección que tuvimos, un acto y dije, veo un radicalismo y yo acepto porque hay un radicalismo que se paró, que quiere liderar la coalición, que incorporó a nueva gente y que habla de ideas modernas que tienen que ver con el conocimiento, con todo lo que habló Ulpiano recién. Ahora, es muy importante lo que vos decís porque la convención última que fue en La Plata fue un ejemplo para el país. En medio de la incertidumbre del frente de todos y en medio de la incertidumbre de las peleas entre el PRO y la coalición cívica, el radicalismo mostró que sus divisiones internas se podían expresar en forma muy civilizada como fue la convención. Y otro dato interesante, yo hace un año era un médico, un científico, un escritor, he venido a Mendoza cientos de veces con ese rol. Hoy soy uno de los dirigentes importantes del radicalismo. Eso habla de un partido político, no de una empresa o de un espacio que tiene un dueño. Entonces, habla bien del radicalismo que tenga divisiones, que tenga diferentes expresiones, que después se pueden resolver en una interna partidaria para que el ganador de esa interna o la ganadora pueda enfrentar al PRO y que la sociedad después elija la semblanza, el tamiz, el liderazgo de la oposición que seguramente va a ganar el gobierno el año que viene. Ya que estamos hablando de personalismo, voy a arrancar acá y voy a terminar preguntándole a Euripiano Suárez sobre quién se especula mucho en torno a su futuro político. Ya que hablamos de nombres propios, que se ha dicho mucho esto de no se resuelve con nombres propios y de hecho Facundo lo está diciendo, el radicalismo muestra tener esa amplitud. El nuevo radicalismo. El nuevo radicalismo, bueno, está bueno plantear esa diferencia. cuando Tony Blair, esto pasó con el laborismo, el laborismo era un partido que fue renovado por Tony Blair, los demócratas fueron renovados por Clinton, los partidos no tienen el derecho divino a existir si no se renuevan, incorporan agentes, adaptan a las ideas. Ahora, los dos ejemplos que nombró fueron a buscar la reelección, digo, también confiaron en su propio personalismo. ¿Quién? Y Clinton, por ejemplo. Bueno, pero dentro del marco legal. Usted dice en sus libros que todos los cerebros en definitiva son más o menos parecidos, pero que se van nutriendo de diferentes cosas, ¿no? Es cierto. De redes neuronales y de redes que tienen que ver con la cultura, con la gente con la que uno está cerca, por algo tantas disciplinas confluyen en las neurociencias, desde un historiador hasta un matemático, economista, químico o un neurólogo, neurocientífico. Sabes más que yo ahora que me dediqué a la política. No, no, no. Uno tiene que leer un post de páginas para hacerse el que leyó los libros. No, mentira. La pregunta es esta. En Argentina, que parece que somos hiperpresidencialistas e hiperpersonalistas para ver y vivir la política, ¿por qué pasa eso? ¿Es realmente así o es una lectura equivocada y chiquita que hacemos? Muy buena. Pregunta para los dos y pregunta para Olpiano que lo vienen atrocibando hace rato con quién va a ser el candidato a... Empiezo por Facundo. Bueno, muy buen punto. El problema, uno de los problemas de la Argentina es que tuvo presidencias que fueron proyectos narcisísticos, proyectos autograficos, proyectos personalísticos, por eso las instituciones son claves y por eso nuestro partido tiene ideas que parecen viejas como preservar las instituciones pero son modernas. no fue personalista desde el siglo XX para acá? A ver, todos los presidentes en el mundo son personalistas y tienen autoestima alta si no nos llegan a ser presidente con todos los obstáculos. pero hay instituciones. El problema de la Argentina es que las instituciones son débiles, la justicia está influida por el poder político. La diferencia, por ejemplo, en una misma isla entre República Dominicana y Haití son las instituciones, los mismos recursos naturales. República Dominicana no es el paraíso, no es primer mundo pero es mejor que Haití. Las instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre Nicaragua y Costa Rica? Las instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre Uruguay y Argentina? Las instituciones. Acá, lamentablemente, tenemos instituciones débiles en un sistema presidencialista. Por eso tenemos que fortalecer las instituciones y no caemos en manos de proyectos narcisistas y en el estado de ánimo de los líderes. Y no podemos, tenemos que tener un consenso político. Mirá, hablamos de economía. Hace décadas que hablamos de lo mismo. Inflación, fuga de divisas, dólar harto, brecha cambiaria. Esos son los síntomas, es como la fiebre. La causa del problema económico argentino que nunca discutimos es la falta de confianza, la falta de productividad. Nosotros no generamos riqueza como para dar el bienestar a 48 millones de personas o 50 que seremos en unos años y la falta de políticas de estado. Así que, menos personalismos a través de las instituciones fuertes porque el personalismo es inherente a los liderazgos. Lo que corrige eso son instituciones fuertes. En la Argentina fallan las instituciones fuertes y las políticas de estado. Bueno, Mendoza, hace gala en muchas oportunidades de su institucionalismo. Es un buen momento, me parece, para preguntarle a Ulpeano, ya que lo tenemos, si efectivamente va a pelear por la candidatura a la gobernación en el año que viene. Directamente pasamos. Yo iba a hacer una pregunta pero con 20 vueltas más. Así que me encanta que está Agustina Fionino. Fue directo. Ya que hablamos de personalismo también. A la regular. Algunas breves reflexiones de la crisis en la que está inmerso el país. No se sale de la noche a la mañana, no se sale de la noche a la mañana, no se sale con grietas. Tenemos que pensar que Argentina queremos, pensar que Mendoza queremos y luego sobre eso trabajar en los planes o en proyectos estratégicos. Y en esto tenemos que estar todos. Nos necesitamos a todos. Y digo, y no soy partidario de excluir por lo que uno piensa o por la pertenencia partidaria a algún dirigente de otro espacio. Eso para dejarlo claro. Después, hemos coincidido en el diagnóstico de crisis. También no hacen falta sondeos ni encuestas para saber que la gente hoy está angustiada y mucha incertidumbre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros desde nuestro lugar? Ante la incertidumbre, responder con gestión. Cada uno es del lugar en el que está, como intendente de la ciudad, Facundo como diputado de la provincia de Buenos Aires. Así cada uno de los dirigentes porque es necesario recuperar la confianza con el electorado. La gente ha perdido, hablabas de Astío, Julián, ante la angustia de estar cerca. Por eso la importancia de empatizar, de estar cerca, de escuchar a la gente. Insisto, no hacen falta encuestas ni sondeos. Uno con cada vecino o vecina que hablo nos transmite eso. Y después, coherencia. Y de alguna manera empezar a responder tu pregunta, Agustina. yo en diciembre del 2019 cuando asumí como intendente de la ciudad se llevé un pacto con los vecinos de la ciudad de ser intendente hasta el último día de trabajar junto a ellos para lograr una ciudad sostenible, una ciudad con calidad de vida, con oportunidades. Lo ratifiqué tiempo atrás ante el Consejo Liberante, el mensaje anual. Que ahí todo el mundo entendió que usted iba a pelear nuevamente por la intendencia el año que viene. El mensaje tiene que ser, claro, soy un vecino de la ciudad que durante cuatro años va a trabajar como intendente hasta el último día tengo un pacto, un contrato social, mi compromiso es hacia los vecinos. Y digo, invierto el juego. Usted o cualquier mendocino tiene un trabajo y imagínense que está trabajando en un lugar y empieza a buscar o a pensar en otro trabajo. Digo, yo tengo un contrato, un pacto con los vecinos, lo voy a cumplir hasta el último día. Pero si esperas hasta el último día o el piano va a ser un poco tarde. Ya hablábamos del escenario electoral, faltan 10 meses para una elección aquí en Mendoza. Es muchísimo tiempo. O poco, depende cómo se lo mire. Para construir un candidato algunos piensan que es poco y de hecho ya Daniel Orozco se lanzó a esa candidatura de gobernación. Yo respeto las decisiones individuales, las estrategias individuales de otros dirigentes. Daniel Orozco es un excelente intendente y respeto a su decisión. Yo expreso lo que yo siento. Y había un pacto como se cuenta en off, como se lee en algunos artículos de diario que se había generado en una cena famosa con los dirigentes fuertes del partido. ¿Había un pacto de no candidaturas que un poco se abrió por los márgenes? Lo que hablamos oportunamente es que por la crisis que está viviendo el país y esta situación de angustia de la gente era más importante ponernos a pensar en Mendoza en esos proyectos estratégicos para que Mendoza superada la pandemia vuelva a crecer a generar crecimiento empleo. Priorizando eso a una candidatura. Por lo menos se habló de priorizar eso a salir a la candidatura. Eso es lo que yo he expresado recientemente también ante la militancia y el radicalismo de la ciudad lo expresé hace pocas horas. Entiendo que no son tiempos de hablar de candidaturas falta mucho para el calendario electoral del año próximo y por la situación de crisis digo que nosotros tenemos que empatizar con lo que está pasando a la gente. Hoy parece que por un lado está la agenda de los dirigentes y por otro lado está la agenda de la gente que la está pasando mal que el descalabro económico del gobierno nacional le pega muy duro en cada uno de los hogares y digo y esa es la agenda que tenemos que atender. Por eso hablaba ante la incertidumbre responder con gestión un radicalismo que gobierna la ciudad desde el año 1983 y mi compromiso es con los vecinos de la ciudad ante la angustia estar cerca empatizar con lo que le pasa a cada uno de los vecinos y buscar una solución a esos problemas y coherencia yo lo he planteado ¿se puede resumir diciendo que usted respeta la decisión de Daniel Orozco pero no la comparte en este momento? Es mi opinión entiendo que los tiempos que vivimos indican que tenemos que ir por otro lado gestionar gestionar hacer lo mejor desde nuestro lugar y pensar obviamente eso no impide pensar Mendoza pensar como vamos a hacer que Mendoza crezca que genere oportunidades que genere empleo pero pero digo hoy insisto no son tiempos de hablar de candidatura el año próximo falta mucho incluso se hablaba de algunos hitos temporales del mundial el mundial de fútbol antes o después del mundial ¿qué tan felices vamos a ser después del mundial o qué tan infelices como para pensar en una candidatura? eso también insiste Ulpiano hagamos una cosa tenemos un juego preparado que es fundamentalmente orientado a las neurociencias o sea Facundo va a ser el personaje principal yo lo que entiendo de lo que hablábamos recién para cerrarlo es Ulpiano Suárez no se sube pero tampoco está bajado ya de antemano no está bajado de por sí como algunos dicen y tiene cuatro años más no hay que contarlo yo es lo que interpreto soy parte de de un espacio político entiendo que el radicalismo tiene muy buenos dirigentes que pueden ser muy buenos candidatos el año próximo yo creo que el año próximo es un buen tiempo para hablar de eso este es el momento en el que incomodamos a Facundo y le preguntamos si votaría por Ulpiano a la gobernación por supuesto que no vota acá no pidió ni siquiera opciones si hubiera tres candidatos hoy tres intendentes Sorosco, Ulpiano y Tadeo García Salazar ¿por quién vota Facundo Manes? no, no me quiero meter en Mendoza pero votaría por el más radical y bueno va a estar el radicalómetro bueno hay que buscar el radicalómetro pasamos a un día se ría hasta la tribuna Facundo vamos a pasar un pequeño juego que ha preparado nuestra mesa como siempre en este caso inspirado en la visita de Facundo Manes a 7D ¿quién quiere explicar de las dos? bueno explica la la Agus que es la que creñó esta parte arrancamos bueno vamos a poner en pantalla lo primero que hemos preparado nos inspiramos un poco en la película Intensamente que es una película que habla de emociones entonces la propuesta es poner en pantalla algunos personajes políticos y claro Facundo lo que tiene que hacer es elegir cuál es la emoción que él piensa estar representando a esa figura a ver si lo tenemos en pantalla para ya ponerlo Cristina Fernández puede ser alegría puede ser tristeza puede ser ira miedo o asco que son las emociones que son las emociones exactamente que son las emociones lo entoné mal que son las emociones bien Cristina Fernández de Kirchner repetile por favor bueno alguna de esas tiene que elegir entre la alegría la tristeza la ira el miedo o el asco yo creo que está tiene emociones me imagino debe tener emociones mixtas entre miedo e ira miedo e ira bien ella tiene esas emociones o las genera no sé era que le genera Facundo Manes ah que me genera a mí sí sí estuvo bueno igual responder por otro lado una mezcla de todos una mezcla de todos esos como la vida misma hasta la alegría incluido el asco no no perdón vamos a ver qué me expresa a mí sí una no sé si me expresa alguna emoción de esas que están ahí ninguna ninguna de esas bueno está para hablar algo entendido qué le genera una figura como Cristina a Facundo Manes vamos a ver otra más tristeza quizás tristeza aprovechó una oportunidad ¿no? desaprovechó una oportunidad enorme como también la desaprovechó Macri de convocar a todos los argentinos para lo que creemos que es consenso política de Estado si Macri estuviera en lugar de Cristina también elegiría la tristeza sin duda tristeza porque no han podido aprovechar una oportunidad de confianza que tuvieron en su momento los dos tuvieron los dos tuvieron un gran apoyo popular y no no pudieron hacer algo de estadistas que es convocar a todos los argentinos a un destino común avancemos que la maldad de nuestra mesa ha trabajado mucho y ha hecho varias de estas así que tenemos un montón para ofrecerle por lo menos otra de estas de las emociones Agustina sí a ver qué más tenemos dale vos lo ponemos en pantalla a ver a qué más tenemos a Gerardo Morales qué emoción le genera Gerardo Morales un correligionario que también es nombrado como uno de los presidenciables ¿cuáles eran las emociones? tenemos alegría tristeza ira miedo o asco no, alegría ok alegría con expectativa para el año que viene sin duda bien lo dice sobre bueno, dijo Julio Cobos aquí en la provincia que le gustaba la fórmula manes morales yo coincido con Ulpiano que es muy muy temprano para hablar candidatura la gente está sufriendo mucho así que me parece que tenemos que hablar de abrazar a la gente coincido mañana hablamos de empatía con él en la plaza es un momento de reconocer al otro de estar juntos no de candidaturas tenemos una placa más para poder mostrarle a Facundo a ver si se la podemos mostrar que tiene que ver con otro de los referentes radicales y con un mendocino con el que se va con el que ya se reunió según lo que nos contaron en esta jornada en que Facundo llegó a la provincia hablamos de Alfredo Cornejo ¿le genera alegría tristeza ira miedo o asco? no, alegría sin duda también también ¿en qué se basa esa alegría? bueno tengo un gran respeto por Alfredo él fue uno de los que me convocó para ingresar a la política él tiene gestión como dice Ulpiano el radicalismo tiene muchos dirigentes que yo creo que si nos unimos vamos a a estar a la altura de la historia como estuvimos en el 83 que no alcanza con el radicalismo hay que convocar a todos los sectores pero es un partido extenso territorial con dirigentes con gestión se gobierna muy bien Mendoza Jujuy Corrientes la ciudad de Mendoza 500 intendencias o 400 y pico intendencias la verdad que el radicalismo tiene espero y yo estoy convencido que está pasando esto tiene que procesar que otra vez la historia lo llama convocar a los argentinos esta vez no para la reconstrucción democrática sino para entrar al desarrollo y si usted tuviera que darle un consejo a Alfredo Cornejo le diría que juegue en el ámbito nacional o local no, no, no no me meto en internas yo vine a Mendoza para justamente ¿pero le ve pasta para jugar en lo nacional? pero por supuesto por supuesto es un candidato presidenciable sin duda el radicalismo tiene muchos candidatos presidenciables bien por lo menos esos tres que nombró recién Martín Lujo también era candidato presidenciable pero él eligió la ciudad igual es como uno que da la sensación por lo menos a los que lo miran desde Mendoza que instalar un candidato de la provincia como puede ser Alfredo Cornejo llevaría otro tiempo de conocimiento y que quizá en algunas encuestas donde se lo pueden comparar con algunos referentes más nacionales de la talla de quizá Rodríguez Larreta o demás se lo ubica como poco conocido a Alfredo Cornejo quizá para nosotros los mendocinos es senador fue gobernador y demás pero en la competencia nacional bueno hay que sacar otra musculatura política también yo creo que el año el mayor desafío de un liderazgo hoy en la Argentina a todo nivel municipal provincial nacional o como servidor público desde el Congreso en mi caso es tratar algo de muy difícil pero el mayor desafío hoy es tratar de convertir la resignación en esperanza la gente está abatida está resignada es más muchos piensan que es un país fallido y para nada Argentina tiene una potencialidad enorme el mundo que viene requiere de alimentos de energía de todo lo que puede producir Argentina ahora si gobernamos mal como hace décadas vamos a estar peor pero si nos unimos en un propósito común con ideas claras Argentina tiene un gran potencial pero hay que estimular a la sociedad de salir de tristeza no lo dice Facundo quiero decirlo yo Facundo representa aire fresco nuevos aires para la política argentina y eso es muy bueno y destaco lo que está haciendo que es recorrer todo el país porque nosotros a veces de las provincias nos quejamos del centralismo porteño bonaerense y Facundo está recorriendo todo el país estando cerca ayer en San Juan hoy y mañana en Mendoza y haciéndolo de una punta a la otra de Argentina y eso es muy importante porque lo que viene requiere de pensar Argentina con una planificación que contemple las realidades de cada una de las provincias de cada pueblito y eso lo está haciendo Facundo muy bien hagamos una cosa porque estamos mal de tiempo hagamos una más de lo que tenemos preparado chafamos muy bueno no chafamos viene lo mejor ahora no chafamos nada porque ahora tenemos que la última una sola tenemos un cerebro humano traigan el cerebro y figuras y figuras políticas entonces Facundo tiene que elegir de esas figuras políticas de quién sacar más neuronas para conformar ese cerebro humano y de quién menos neuronas a ver lo que ponemos en pantalla dale sol referencia de Juntos por el Cambio de quién sacamos más neuronas para agregarle a ese cerebro wow y de quién saca menos y con este cerramos dale yo sacaría de todos un poquito no bueno y bueno tengo que la verdad no es que tengo de todos va a sacar un poquito y todos tienen algún mérito y de Lilita por ejemplo también tienen debilidades como todos y de Lilita o de Macri de todos de todos un poquito ellas por las dudas tiran es como que de Palomita igual es una salida salomónica y alguien de quien sacaría menos no no me animo a sacar neuronas de nada porque lo más importante que tenemos el órgano que tenemos acá es el más complejo del universo a todos les pide casi por igual está bien bueno Gambetti o Facundo Madres alguno lo pudo pero estuvo muy bien igual les queremos agradecer a los dos por haber venido en 30 segundos mañana hay una charla si vamos a estar con un piano con mucha gente hablando de esto estamos recorriendo la Argentina y hablando de qué país nos merecemos de cuál es la idea de Argentina de por qué no debemos irnos y de por qué debemos involucrarnos tenemos que dejar de ser espectadores y ser protagonistas de la nueva Argentina gracias Facundo por haber venido gracias Sur Piano como siempre por estar con nosotros